Yo ya cumplí una etapa, 25 años es mucho y lamentablemente la salud no me está acompañando y bueno, hay veces que puedo y hay veces que no y bueno, decidí que igual las voy a acompañar, a las chicas no las voy a dejar, todo lo que ellas necesiten yo voy a estar. Me está costando un montón este paso, pero lo tengo que hacer. Pero ya quisiera ser una voluntaria, nada más que voluntaria. No tener cosas a cargo. ¿En estos 25 años algo que te lleves, que queda con vos? Uy, un montón, un montón de la gente, el personal, la verdad que la gente del hospital de cooperadora, siempre me han tratado muy bien, me han brindado cariño y eso lo agradezco muchísimo. Y a la gente también, porque los pacientes se sienten tan bien cuando uno se detiene, conversa con ellos. En estos años me ha tocado de todo, venir a darle a comer a los abuelos en muchas ocasiones, cuidar niños. Y hay una paciente que deben recordar la gente del hospital, Laurita, que Laurita estuvo 5 años internada acá en este hospital, y esa chica me marcó a mí, porque ella quería ser dama rosada. Y estaba postrada en una cama con una enfermedad muy... tenía atritis deformante. Y yo no sabía qué decirle, porque yo la veía ahí y yo digo, ¿qué le digo? Si no, ella no puede. Y un día ella me dijo, yo sé que vos pensás que yo no puedo. Dice, pero si vos me acompañas, yo puedo ir y vos me llevás en la silla de rueda. Y un día sábado, dice, lo sábado podemos recorrer y yo voy a conversar con los pacientes. Y le voy a dar mi palabra, lo que a mí me pasa y que yo sigo adelante. La verdad que fue maravilloso. Y la nombramos, la hablé con Aida, que era la jefa en ese entonces, y la nombramos dama rosada, una de las chicas le hizo el borra polvo. Y a los dos días falleció. ¿Cumplió por lo menos un año? Estaba esperando eso aparentemente y yo no me daba cuenta. Pero esa chica fue maravillosa y me dejó una marca.